¡Suscríbete al canal! Ahora a por los 400 chicos con muchas ganas Y deciros también que La semana pasada de las monedas Me faltó por pillar una dorada Que la pondré en la primera De este vídeo Para que la pilléis los que no la habéis pillado Lo siento mucho por no haberla Puesto en la semana pasada Pero fue que no me enteré De que había dos monedas doradas Así que nada chicos, os dejo en el vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!